¿Sabías que esta especie se llama jagleón? Es un híbrido que viene como resultado del cruce entre un jaguar macho y una leona. Es muy rara, ya que este cruce no se da en estado salvaje debido a que estas especies pertenecen a ecozonas diferentes y en la mayoría de los casos, los híbridos no pueden tener hijos propios. Aunque los jagleones son una mezcla de jaguares y leonas, genéticamente se asemejan más a los jaguares. Esto se debe a que los genes del jaguar son más dominantes. Los jagleones tienden a ser más grandes y fuertes que los jaguares y las leonas. Esto se debe a que heredan rasgos físicos de ambos padres y pueden combinar características de tamaño y fuerza.